...debería crecer, digo, no hubiera crecerlo. Ojalá, 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 la cuota... Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlitos. Bienvenido otra vez a Colonia Bismar. Les tocó ser anfitriones esta vez de la reunión de la comunidad regional. Sí, así es. La primera reunión del año 2019 de la comunidad regional del Departamento Unión. La verdad que es un orgullo porque, bueno, de todas las comunidades de la provincia de Córdoba viene avanzando y trabajando ya hace muchísimos años muy bien. Se han logrado muchísimas cosas a través de la comunidad. Así que, bueno, es un orgullo para Colonia Bismarck que hoy tengamos a todos los intendentes y para que la gente sepa, acá están los intendentes que representan a todos los partidos políticos del Departamento Unión, aunando criterios para una mejor gobernabilidad en cada una de sus localidades. Daniela, ¿esto se sostiene con aportes que hace cada municipio? Así es. Cada municipio ya está establecido en la ley de coparticipación. Cuando el municipio recibe la coparticipación ya viene descontado un porcentaje que directamente se gira para el funcionamiento de la comunidad regional. El tema eje central de hoy fue un vertedero. Exactamente. Se está trabajando en todo lo que es a futuro, en las distintas localidades donde van a ser las bases y después lo que es el vertedero central, donde se va a hacer la transferencia de residuos. Si bien es un proyecto algo ambicioso, pero es muy importante por el tema ambiental y es el más avanzado de todas las comunidades de la provincia de Córdoba. Lo agarra Bismarck en plena ejecución de obras, aun las muy prontas a inaugurar, ¿no? Salón municipal, el salón de la escuela. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, a través del gobierno de la provincia de Córdoba estamos ejecutando obras. Como ya sabes, vos manifestaste el salón municipal. Se terminó la primera etapa y esta semana hemos comenzado con todo lo que es la refacción de bufet para posterior lo que es cocina y baños, avanzando también en el TUM, en la escuela, el taller de usos múltiples. Ya se ha hecho el revoque total de la parte interna y externa y ya se compraron las aberturas. No sé si empezaron hoy o mañana están con la colocación de aberturas. Se culminó la colocación del alumbrado público LED que se había adquirido en el año 2018. En esta semana creo que ya vamos a comenzar a instalar también los juegos nuevos del parquecito municipal y lo que es el camino de la salud. Así que bueno, y ya tramitando, ya en marcha para recibir los fondos correspondientes al FEDU 2019, que bueno, que un 50% va a estar abocado. Creo que vamos a llegar a hacer el recambio total de luces LED de toda lo que es la zona pavimentada de Colonia Bismarck. Daniela, por último, ¿ya acordaste algún importe, algún porcentaje de aumento para el personal municipal? No, estamos a la espera de que nos visite el gremio y ahí veremos. Nosotros hemos cumplido con la totalidad de lo acordado en el año 2018. Se pagó sueldos y aguinaldo y el bono solicitado en el mes de diciembre, todo antes de fin de año. O sea que los empleados cobraron sueldo, aguinaldo y el bono antes del 31 de diciembre. Y bueno, ahora estamos a la espera de su visita ya para acordar lo que va a ser por lo menos el primer semestre. Lito de Vilacua, presidente de la comunidad regional. ¿Cómo estás, Lito? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien y bueno, los vemos muy activos, mucho trabajo y mucha agenda. Sí, la verdad que es la primera reunión del año 2019 y bueno, habíamos terminado el 2018 ya con mucha actividad con respecto a lo que es el trabajo que estamos haciendo en un vertedero regional para todo el departamento. Y hoy ya avanzamos en lo que es la compra de algunos terrenos, en el caso de Pascanas, en el caso de Sintra. Lo cual, bueno, se ve que el trabajo mancomunado empieza a traer resultados positivos a esta comunidad. Así que estamos contentos de estar sesionando nuevamente este año 2019 con todos los colegas intendentes. Realmente un paso muy importante porque el tema medioambiental, que por ahí se lo soslaya un poco, es muy importante. Sí, totalmente. Había una decisión política de parte del gobierno de la provincia en avanzar. Y quizá había costado algún tiempo atrás en articular los municipios. Y hoy ya tenemos los terrenos con los estudios ambientales, los estudios hidrológicos. Nos estaban faltando comprar un par de terrenos. Uno que es el más caro, que son como 10 millones de pesos. Tenemos el compromiso del gobierno de la provincia de Córdoba. Así que lo que estamos haciendo en los próximos días es formalizar un convenio para el aporte del gobierno y cerrar el boleto de compra-venta con los propietarios. Lo cual, por eso, nos va a permitir ya avanzar con el proyecto definitivamente. ¿Qué otros temas pusieron en agenda importante también? Tema de transporte público, veo. Transporte público, que es algo que por ahí les preocupa mucho de los que estamos dentro del departamento. Y en el caso mío, que no es Tinger, nosotros tenemos mucha frecuencia a Belville, donde tenemos tribunales, donde la gente se va al médico, el hospital regional. Así que se estuvo abordando. Se van a tomar algunas medidas, algunas gestiones para abordarlo. Y siempre también tomamos temas en común, como tiene que ver, viene la época de que nos sentamos con la mayoría de los gremios, que dentro del departamento hay como cuatro gremios, a hablar de las paritarias del 2019. Son temas que nos tocan en común. Así que siempre estamos con un montón de temas que son comunes a todos los municipios. Y yo veo con muy buenos ojos el aporte que hace cada uno, porque uno va aprendiendo de cada uno de los colegas, de las soluciones que puede llevar a su comunidad. Así que la verdad que estoy muy contento de que podamos seguir avanzando. Listo, con respecto a paritaria con los municipales, todos más o menos coinciden que va a arrancar en un 20, más o menos, todos los municipios, como arranque de año, ¿no? Sí, es lo que dicen los gremios que están pidiendo por este primer semestre. Sí es cierto que me parece que hay una diferencia de lo que fue lo que pudo dar cada municipio con respecto a lo que fue la inflación anual, que terminó en un 48%. Seguramente muchos están por encima de los 10, 12 puntos de diferencial que perdió cada trabajador. Imagino yo que los gremios están en busca de recuperar lo perdido y de que este año la inflación también sacar esa cantidad de puntos. Así que va a ser complejo también este año. Y una recaudación que cuesta sostenerla a los municipios, Lito. Totalmente, porque hay una cuestión. Hoy a las familias cada vez les alcanza menos, los trabajadores han perdido contra la inflación, entonces les cuesta pagar los impuestos, por ende el municipio recauda menos y a su vez tiene una exigencia mayor con total validez, porque es cierto que ha perdido contra la inflación el trabajador. Así que son tiempos complejos para la economía, por eso un poco el tema de juntarnos con nuestros contadores a elaborar distintas propuestas para abordar esta problemática, me parece que es una medida importante. Lito, te agradecemos mucho. Y realmente, ¿cuándo es la próxima reunión? ¿El 11 de marzo? El 11 de marzo. En realidad siempre es el primer lunes, pero cae cuatro que es el carnaval feriado, así que la pasamos al 11 en la localidad de Idiazabal, que había propuesto fin del año pasado, así que siempre vamos rotando en todo el departamento y siempre los días previos le enviamos arma un temario y ahí se envían los temas que vamos a abordar.